La única forma que hay gente que arregla en el cuarto es si le va a caer el discrim de la universidad. Solamente si hay revisión de hostelería, mira. Primera vez que tiende la camita. ¿Primera vez? ¿Tú crees que traje el tábano a buen barco? Eso y eso, que ya recogió un reguero, mira. La mesa. Ah, no, todavía no ha recogido la mesa. Todavía le falta la mesa, mira. Muevete rápido, arregla todo eso. ¿Sabes cuántos pelos hay en el suelo? ¿Tú crees que son los pelos? ¿De qué te crees que son los pelos hondos? Yo no uso pelos. ¿Quién es que se peina toda la mañana? ¿Quién es que tengo cabello largo aquí de tuyo? Mira, mira, ¿quién es que...? Yo ni me peino, yo paro con moño. Sí, como el único que tenemos ya quieres tú. Yo me hago el liso, ¿cómo te haces el liso? Yo me hago el liso. ¿Qué piso volver a estar alzón, tú? Ay, ay, ay. La chiquita de la blusa, ya. ¿Tú crees? Es porque la más blusita como es. De la única, por... Acá más, cuando vengan, cuando la revisión vengo, ahorita va a quedar sorprendida. La arreglaida y todo. Ay, padre exacto. La revisión es una vez, no, no sé. Tipo, servizado. El caro y todo, yo sí, 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 claro. Sí, sí, claro, claro, claro. Yo sí, sí, sí. Claro. Good bye. Ah, pero mira, esa cama está arreglada. ¿Qué era? ¿Cuál? Esa. No, mi cama todo el tiempo estaba arreglada. Primera vez. No, todo el tiempo. Primera vez que la voy a arreglar. Todo el tiempo. Todo el tiempo, mira, mira. Todo el tiempo. Primera vez. Hasta la ropa sucia la tengo yo organizadita, mira. Esa es la ropa sucia la tengo organizadita. Yo tengo todo organizado. Ay, bueno, sí, yo. Ah, pero la tengo organizada. No, 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 no.